9HB, les presento a Ariel Rodríguez Palacio Buen día, buen día, ¿cómo les va? Espero que estén todos muy muy bien, dispuestos a cocinar y a pasar un buen rato ¡Por Dios! Estamos al aire, querido ¿Qué le pasa? Está tan mal, a ver, vení, vení, ¿qué pasa? ¿Qué tenés? Está totalmente tomado, a ver, esto es lo que hace el doctor A ver Tose, tose bien, tose como si... A ver Dame, dame, dame el catarrito, a ver A ver Que diga 33 Mejoro, se sintió como destapado No le sirve Lo que tiene que tomar es esto ¿Eh? Está, es todo lo que tiene usted, lo tiene el Espectosan Espectosan tiene un producto para cada tipo de tos Para la tos con flemas, ya sabes, Espectosan hierba sin miel Y Espectosan pediátrico El jarabe de origen natural y sabor agradable que no produce somnolencia Para cortar la tos seca que te impide dormir Espectosan antitusivo, el de la lurita Para el catarro bronquial, nuevo Espectosan extraforte 200, el de 200 Y para gastar mucho menos, Espectosante caliente El primer sobrecito para tratar la tos Muy bien amigos, hoy vamos a hacer una cocina rica, rica Sí, qué rico Rico es un guiso, Gabo Oh, sí Miren, les cuento, ahí en las casas Voy a hacer con pollo un guiso, sí, de ajíes Ah, me encantó Es una imitación Sí Yo no hago lo original, hago una imitación rica Que podemos hacer acá en nuestro país, República Argentina Sí, sí Impresionante Mira Sí Usted en su casa, está muy mal, tiene los ojos brillantes en la zona Le hago una pregunta y después vamos a su problema Pero en su casa, en su... ¿De dónde es usted? Del norte, ¿no? Chiclaso Cercano al Pacífico Chiclaso ¿A cuánto queda su casa del mar? 15 minutos 15 minutos Está sobre la costa ¿Cómo se llama? El barrio Pero, ¿y el barrio dónde vive? La capital de Chile Villa Real Villa Real ¿Cómo lo dice en su... Allá, ¿cómo tiene que hablar? Porque si allá va y dice Villa Real, lo mata Diga, en serio, ¿cómo dice? Villa Real Villa Real Villa Real Bueno, allá en Villa Real En Villa Real Eh, ¿se come el ají de Gacina? ¿Se hace igual con el ají amarillo, el mirasol o no? O sea, se hace de otra manera Yo voy a aplicar una técnica aquí, una vieja amiga mía Que era de Chiclaso, pero no de Villa Real Era de otro, no En una zona que está hacia el norte A ver si se ubica de Chiclaso Hacia el norte, 5 minutos ¿Cómo se llama el pueblo? Va a ir, pero se llama un atajo ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ¿cómo se...? ¡Leonardo Ortiz! ¡Dios, qué sabe! ¡Va! ¡Viva! ¡Pegó una! Mi amiga de Leonardo Ortiz Cuando empieza a hacerlo Le pone un poquito de azúcar ¿Lo vio alguna vez eso? No Ah, entonces hoy lo va a aprender Hoy lo va a conocer Hoy lo va a conocer Bueno Entonces, vamos a hacer Un guiso de pollo Onda peruano Norteño Por eso Guarnición clásica del arroz Del pollo por excelencia Este guiso es el arroz ¿Saben qué hago hoy? ¿Qué harí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué es? No, un guiso de pollo ¿Qué es? ¿Qué es la guarnición clásica? El arroz ¿Qué hago hoy? Arroz con pollo No, no hago el arroz No, no hago el arroz Exactamente Como es lo clásico No, hago un guisito Para acompañar una fidegua Traigo a los catalanes De la línea Sí Me cruzo el Atlántico Sí Y me hago una fidegua Bien En vez de usar arroz Uso unos fideitos Ah, me encantó Para acompañar nuestro guiso Y aparte Como si esto fuera poco Hago unos pasteles Sí Que me acuerdo una vez Que un amigo me contó Porque yo siempre Por la Argentina Me ven llegando Un amigo fue a Brasil Sí Y agarró Y comió unos pasteles de pollo Recién nos dicen que son espectaculares Entonces me voy a Brasil Y con el mismo pollo Vamos También hago unos pasteles de pollo Y acabo por todo el mundo Todo eso pretendo hacer en este rato Bien El viernes viene La Roca Salvo Te va a visitar todo Mami, campeón Susanita viene acá Le voy a preguntar de todo Siempre sobre la cocina Eh Debes que ser implacable con ellos Sí Voy a ser implacable Vamos todavía Lo que le gusta y lo que no A su casa Sí Ariel Monti Vas a ser como Ariel Monti Voy a ser el nuevo Monti Sí No tengo nada No, no tengo pena Ah, eso le voy a preguntar ¿Qué? Si puede haber trencito o no Tal vez haga el trencito ¿En serio? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Porque me quedaron muchas trencitas Bueno, vamos a comenzar Eh Ah, cual, pues Dale, arranquemos Listo Para empezar Aceite mezcla Vamos a hacer nuestro visto Aceite mezcla Es decir, el aceite no saborizado Voy a poner un poquito de aceite Esta receta comienza así Créeme que tiene mucho que ver con el resultado final Esto Coloco cebolla Un poquito de ajo Lentamente la voy a cocinar Hasta que esté color dorada Color caramelo Bien Lleva mucho tiempo si lo haces despacio Para que no se queme Ok Va a perder la mitad del volumen Todo esto que tengo acá Va a quedar la mitad ¿Por qué? Porque va a perder el líquido Claro Ok Sí Bien Que se empiecen a cocinar Se reduce Por otro lado El pollo Sí ¡Pollo, pollo, pollo! Hola, amigos Soy el pollito Pillo El pollo lo vamos a cocinar ¿Sí? Le puedo dejar las alitas o no Ah Yo no sé por qué se las corté Eh Fuera En realidad, sí Ah Ahí Vamos a cocinarlo el pollo Do you have Ah, acá Miren lo que tengo acá Que, Ali, guarda No, no, no Guarda, Ali Despacito No nos queremos impresionar ¿Qué es eso? ¿Qué te lo hizo yo eso? Esto sale Estoy, como me olvidé el hilo Arié, por eso es malo Sabe mucho ropa interior de algodón, ¿no? Pero tremendo Hasta ahí todavía mantiene Bueno, Quito Ahí Vamos a atarlo así Se cocina más fácil ¿Sí? Y sobre todo con mejor forma Esto te sirve si alguna vez Quieres cocinar un pocito Y después lo querés presentar Adentro podría tener Ajo, tomiso Un poquito de sal Pero eso, todo el sabor Hoy se lo voy a dar Porque Se lo voy a dar en la cocción Ah ¿Sí? ¿Saben lo que voy a hacer con mi pozo? ¿Qué haré? Hoy Sí Lo vamos a cocinar en un buen caldo de gallina Ah Y toma el mejor sabor Sí El pozo El pozo ya está atado Está abridado Ahí Perfecto Entonces cuando está abridado Atado Tiene buena forma Lo vamos a cocinar Hoy vamos a hacer Una receta fácil Y muy Pero muy Rica Es el guiso de pozo Les voy a contar Dos secretos Que tienen Los caldos de gallina Uno Es que traen La combinación perfecta De gallina Verduras y especias Y le dan un sabor Riquísimo A los platos con pozo El otro Tienen un poder muy especial Convencen a cualquiera Agregándole estos caldos A tus comidas Vas a poder transformar Cualquiera Que te diga No En un sí Es increíble Pruébelo Cambia ese sabor A no Por un gustito A sí Dale un sabor completo A tu plato con pollo Con los caldos de gallina Nor Y convence a todos Con sabores irresistibles En tu cocina Descubrílo En www.gustitoasidenor.com Oh yeah Caldo de gallina Sí Sabes que Podemos ponerlo El pozo a partir del agua Fría o agua caliente Te digo la verdad Sí Lo pongo hoy con agua Ya en el caldo caliente Porque esto es un pozo Que compré En un negocio En un supermercado Ajá Y entonces no lo tengo que ablandar Lo tengo que cocinar Y nada más Bien Si vos tenés una gallina De estas que anduvieron Correteando por ahí Gallina vieja Como Gabo Algo así Sí Entonces lo que usted Tiene que hacer ¿Qué es? Sí Ponga la gallina En agua fría Para que se cocine lentamente Y aparte de cocinarse Se ablande Acá no hay que ablandar nada Por eso está en el caldo De gallina A partir de líquido En el ciclo Ok Esa es la gallina Que vamos a utilizar Para hacer dos preparaciones La suprema Para nuestro viso de pollo La pata y muslo O suprema Lo que quieran también Para hacer los pastelitos Fritos de pollo Perfecto Ok Sí Bueno Entonces avancemos Por un lado Esto va avanzando Espectacularmente bien Me encantó Esta es la cebosa Que se va cocinando Con el ajo Bien Tiene que quedar Color caramelo Le falta mucho tiempo Estamos hablando Cuarenta minutos Por lo menos Y aprox Si lo pone a todo Lo que da Rápido Pero no confía Yo se lo digo así No confía No Las cosas de palacio Van despacio Agua hirviendo Sí Mirá estos ajíes Mirá Parecen chauchas Todo lo que a usted Le parezca Está muy bien Las chauchas de Gabriel Sí Resecas Las tiene en el placar Estos son ajíes A veces se consiguen frescos Es el ají amarillo ¿Ah? Sí Cuando se seca Le dicen ají mirasol Está el mismo Pero de color rojo Que es el panca Claro Me confundo señor del Perú Estoy bien lo que digo Allá del Perú es lo mismo Estos se consiguen acá en la Argentina Ajá Los utilizan mucho La cocina también boliviana Sí Hablando de cocina boliviana Sí La cocina peruana Sí La cocina de México Y demás Yo les quiero preguntar ¿Qué relación tiene usted Con una señora Que es maquilladora De origen Boliviano ¿Cómo se llama eso? Frelia Su tía Así es su tía ¿Cómo se llama? Frelia Frelia En el próximo bloque Porque vi actitudes sospechosas Hay amor No sé si hay amor Pero sexo por lo menos En el próximo bloque Vemos el nuevo marco chino Y cómo se hace Quédate Ya regresamos enseguida Con la cocina del 9 Porque a la 9 HB Hay amor Hay sexo Hay sexo Hay sexo Yo 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 he Acabo de cocinar Hay cuatro Abraham Él 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 Gracias por ver el video